¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Jedder y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hace poquitos días se estrenó mi nueva DJ Special Session, que es esta que estás viendo en pantalla, que está muy muy buena, está muy divertida, así que si no la has visto te recomiendo que vayas a escucharla y a verla porque la vas a pasar bastante, bastante bien. En fin, al final de esta DJ Special Session hago este pequeño DJ Trick slash DJ Transition. Y acá en este video te voy a enseñar a replicar eso que yo hice para que tú también lo puedas aplicar en tus mezclas y en tus sesiones. Lo mejor de todo esto es que es muy muy fácil y muy 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 sencillo. Como dato curioso y dato extra, estoy utilizando un DJ Control Mix de Hercules DJ junto con la aplicación DJ dentro de un iPad. Lo primero que necesitamos es una vocal. Yo en este caso voy a utilizar esta vocal de acá. A esa vocal le voy a hacer un loop de cuatro tiempos. Ahora, cuando tengamos ese loop de cuatro tiempos lo vamos a ir cortando en mitades. Entonces vamos a pasar de cuatro a dos. Luego lo vamos a cortar a uno. Y así hasta llegar a un octavo de tiempo. El loop inicial y los cortes que le hagamos a ese loop inicial los tenemos que hacer a ritmo y a tiempo para que encajen perfecto con la mezcla que en ese momento estemos haciendo. En un ratito más te voy a explicar por qué. Nos vamos a ir al apartado de efectos dentro de la aplicación. Acá tenemos un montón de sub opciones dentro de efectos. Tenemos panel, tenemos manual y tal. Lo que nos interesa es el instantáneo. Dentro de instantáneo hay un efecto instantáneo que se llama absorb. Y aquí en absorb, si nosotros disparamos ese efecto vamos a absorber el audio. Vamos a inyectar un poquito de space y de filtro y va a sonar algo más o menos así. Como puedes darte cuenta el sonido no desaparece, solo se absorbe, se queda ahí. Para nosotros poder aprovechar este absorb y para utilizarlo para transicionar entre este tema y este tema de acá lo que yo hago es apoyarme directamente del crossfader para que esto suene de esta manera. ¿Por qué tienes que cortar los loops a ritmo y a tiempo? Porque este es un build up, un subidón que nosotros estamos creando de manera sintética. Ok, vamos a decirlo así. De manera manual. Este build up manual lo vamos a montar sobre un build up natural de otro tema. En este caso ese otro tema es este de aquí. ¿Cómo suena este build up manual que nosotros vamos a crear con las vocales? Junto con el build up natural de este tema de acá. Checa esto. No olvides que si no estás suscrito a este canal por favor suscríbete. Que tú te suscribas a este canal me motiva a mí un montonazo a seguir creándoles contenido a todos ustedes. Espero que el video te haya gustado, que te haya servido. Si fue así no olvides dejarme tu sexy y precioso like acá en este video y un bonito comentario. No olvides seguirme en Instagram que allá tengo un montón de contenido para ti. Fotitos, videos y tal. Así que bueno acá te dejo mi Instagram. No olvides seguirme que allá hay más contenido para ti. Yo fui Jedver, nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montonazo. Adiós, bye bye.